El día de brinco del sol, solo se oye el rumbo de una oración. El día de este día, pasa el tiempo y a la primera, tú vas a volver. El día de este día, pasa el tiempo y a la primera, tú vas a volver. El día de este día, pasa el tiempo y a la primera, tú vas a volver. El día de este día, pasa el tiempo y a la primera, tú vas a volver. La primera, pasa el tiempo y a la primera, tú vas a volver. El día de este día, pasa el tiempo y a la primera, tú vas a volver. El día de este día, pasa el tiempo y a la primera, tú vas a volver. La primera, pasa el tiempo y a la primera, tú vas a volver. La primera, pasa el tiempo y a la primera.